Los cienagueros teníamos un reclamo histórico porque queremos una universidad que ofrezca programas profesionales. Bueno, esa universidad llegó hoy, porque esa universidad se llama Universidad del Magdalena. En el auditorio Álvaro Cepeda Zamudio de la Institución de Educación Superior Infotep de Ciénaga se realizó la firma del convenio marco de cooperación entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, Infotep. A partir del próximo año toda la oferta de la Universidad del Magdalena que se pueda extender no solo para Ciénaga sino para la subregión norte va a estar ofertándose en el Infotep, va a ser nuestro operador y aliado estratégico. Y en ese camino vamos a ganar capacidades para que a través de una transformación institucional en un proceso de redefinición institucional logremos nosotros como Infotep titular profesionales. Esta alianza permite el fortalecimiento de la educación superior que se brinda a los jóvenes del departamento, generando oportunidades de profesionalización para los estudiantes de programas técnicos y tecnológicos. Económicamente ha sido un alivio mucho para nosotros, especialmente en este momento soy beneficiario del convenio que tiene la universidad. Recibir las clases aquí en Siena con personas tan profesionales como nos los traen los docentes de la Universidad Magdalena para nosotros es maravilloso. Esa gran herramienta que tenemos para ahora decir si podemos ser profesionales, de verdad. A través de la firma de este convenio Unimagdalena siembra acciones interinstitucionales que posibiliten logros en los campos de docencia, investigación y extensión. De veras que las posibilidades reales de desarrollo van ancladas al fortalecimiento del capital humano. Una premisa fundamental para mí es primero la gente y primero la gente es que sin estudiantes y profesores no hay universidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a servir y a servir con amor porque todos servimos.